Aquí les va pues la moneda del diablo, oigan, oigan Cada vez que justo Breno se picaba, pasaba días y días picado, Wilberto No podía probar un trago porque era cuestión de seguirla todo el mes Agarraba carreras como Nacho Bazuco, hombre Así andaba por esos caminos, montado en su mula, buscando como quitarse la goma Adiós mi chaparrita, no llores por tu Pancho Oiganme, oiganme, oigan, aquí estoy de vuelta, Serapia Oiganme, oiganme, Serapia Haceme una cepita Sopita que te hago a tu abuelo, oíste Toma el lavabo de ser hambre Lo que soy yo no te estoy haciendo nada Oiganme, oiganme Yo con picado no quiero nada, oíste Pero ve, Serapia, oiganme, yo te voy a decir una cosa, oiganme Oiganme, oiganme, dame una sopita Y un trajito para la goma Y entonces, oiganme Yo me doy una buena dormidita Y entonces ya estoy bueno No, 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 aquí no quiero bolos Yo bien estoy así Yo ordeño, lavo, plancho, cocino y todo Oiganme Nada me hace falta Picado no quiere mi casa, andate, andate Oiganme, un momentito, oiganme Entonces, pues, quiere decir, pues, que Que te vaya Que me estás corriendo, pues ¿Crees en realidad que yo me vaya? Vení cuando esté bueno Así picado, andate al diablo, oíste Al diablo, andate Andate al diablo Me decís, óyeme Óyeme una cosa Óyeme No, que te vaya Óyeme, negra Mira para acá, ven Vos tenés razón, Serapia Tenés razón Odio Lo único que me queda es ir a buscar a Satanás Que rico es tipo, jodido Casi es hipopótamo Hombre, voy a ir a buscarlo Óyeme Óyeme Esa es la purísima Y absolutísima ¿Verdad? No me queda otro Y ya me voy Me voy, Serapia ¿Oíste? ¿Mhm? No son babosadas Me voy Adiós, Serapita Adiós, mi chaparrita Adiós, mi chaparrita No llores por tu paño Vení de bailar Así eran las borracheras de Justo Breno y Wilberto Sí, hombre Cuando la agarraba no la soltaba Sí, así recorría los caminos Era como el soplote, ¿oyiste? Dormía en el monte donde le agarraba la noche O en la acera de alguna cantina Ahí se quedaba roleado Aquella noche, Wilberto Era noche del uno, ¿oyiste? Y serían más o menos Como las diez de la noche Cuando llegó al estanco De Claudio Ruiz En el camino de Pasquipula ¡Ey, Claudio! ¡Joder! Abrime y servime un trago, jodido No, hombre Ya cerré Ya no vendo más guaros Abrime, hombre Que me estoy muriendo de la goma A mí me vale Ya dije que no abro ¡Andate, al diablo! ¡Oh, Dios mío! Hombre, odio Todo el mundo me manda al diablo ¡Ah! ¿Dónde, diablo, estará el diablo? Digo yo ¡Ah! Yo quiero verlo Yo quiero ver al diablo Oye, que todos me mandan al diablo Nadie me dice dónde está Nadie ¿Qué jodido, mamá? ¿Dónde está el diablo? Yo lo voy a amar a este jodido diablo Y es de luna Y es de noche ¡Ah! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Diablo, dónde está, jodido! ¡Diablo! ¡Diablo, dónde está! Wilberto, la noche seguía impacible, ¿viste? Calma, calma. La luna dejaba ver la cumbre del volcán Santiago y del Mombacho a lo lejos. Noche calma y linda, Wilberto. Justo enderezó su bestia por el camino real y siguió caminando y pensando. La gente sí que es divertida. Todos me dicen que me vaya al diablo, pero ningún odio me da su dirección. Palabra que yo quisiera ver al diablo en persona. Vamos a... Dicen que el diablo le resuelve a uno cualquier problema. Pero la jodida es que el problema es verlo ahí el primero. ¡Ay, qué goma más cajosa! Y vos, mula jodida, ¿qué te pasa? Que tranqueas tanto, jodido, ¿eh? ¿Dónde será la casa del diablo, hombre? En aquel momento, mi hijo, se dejó venir un viento fuerte, fuerte. Pero como justo yo a picado, ni miedo le dio a mi hijo. En realidad quería ver al diablo porque cuando uno anda bien bólo, dicen que no le tiene miedo ni a Dios ni al diablo. Bueno, junto con el viento apareció un caminante en un hermoso caballo negro, amigo. Se fue acercando y acercando aquel caminante, amigo. Era un buen caballo. Una buena albarda. Recinaban los dientes del animal en aquel freno, amigo. Se veía que aquel hombre era rico. A la luz de la luna se miraba a su aspecto distinguido. Cara larga y barbita puntura. Cuando estuvo cerca, el hombre habló. ¿Vos sos justo, Brenes? Sí, señor, yo soy. Va a servirle a usted. Quiero hablar con vos. Óyeme, quiero hablar conmigo. Busquemos un estanco. Vamos. Dicho y hecho, amigo. Juntos se regresaron Justo Brenes y su acompañante. Volvieron sobre aquel camino en dirección al estanco de Claudio. Pero en el camino palabrearon. Misteriosamente a Justo Brenes se le quitó la bolenca, amigo. Se sentía bien con la presencia de aquel hombre. Ajá, justo. ¿Y qué es lo que andaba buscando? Pues, hombre, yo andaba buscando un trago para quitarme la goma, hombre. Pero jodí una cosa rara, hombre. Repentinamente no se me no se me fue el diablo la goma, pues. Entonces ya no querés trago. Ya no. Ni tampoco quiero ver al diablo porque lo andaba buscando. Lo estuve llamando porque tenía una goma recha de once mil diablos. Pero como ya se me quitó, pues, entonces ya no quiero ver. Repentinamente la goma le volvió, amigo. Óyeme, óyeme, óyeme. Me está volviendo la goma ahí y siente como 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 el frío natural de la goma. Es que te ríes. Óyeme. Te vas a echar un trago. ¿Cómo que te qué dijiste? Pero antes quiero que hagamos un pack. No, pero primero el trago, óyeme. Primero el trago. Vamos, pues, a la cantina. Yo tengo una finca muy grande en el Mombacho. Pero a mí no me importa. Quiero que trabajes ahí. Óyeme. Primero quiero el trago. Ya llegamos al estanco borracho impertinente. Ahí estás, ¿eh? No te escuché y nunca me dijiste. Eres un borracho impertinente. Bueno, muchas gracias. Le acepto el fiopo. ¡Ah! Óyeme, el trago. Ya te dije que ahí está el estanco. Pero Edicaudio no quiere venderme el trago, jodido, hombre. A mí sí me lo vende. Ya lo verás. Ya lo verás. Llegaron a la cantina y fue el visitante el que le habló al cantinero. ¡Claudio! ¡Claudio! Despertate y servínos dos cuartas de licor. ¿Quién es? Uno que solo paga con moneda de oro. ¡Abrí, Claudio! Amigo, la cantina se abrió y justo Brenes y aquel extraño entraron hasta el mostrador y ambos dos tomaron un buen trago. Óyeme, óyeme, este sí es trago, amigo, ¿eh? ¡Ay, coño! ¡Qué rico trago, amigo! ¿Pero va a creer que todavía tengo frío? Entonces, el extraño visitante le eché encima el brazo a justo, amigo. Lo abrazó y lo cubrió con su capa negra. Y ahora senté freo. Bueno, ahora, ahora sí, ¿qué me está pasando, hombre? Ahora sí siento calientito, hombre. ¿Ya te va gustando, entonces? Ya se me quitó el frío. Hombre, usted parece que anda oye como un bracero en las manos, hombre. ¿Ah? ¿Justo te gusta el calorcito? Depende del calor, amigo. Pero eso está muy caliente. Así es que mejor me la quita. Ajá. Ajá. Vamos a hacer el pacto. ¿El qué dice? Vamos a hacer el pacto. Mire, eso de pacto a mí me suena muy mal. Yo no sé cómo te sonará, pero lo vamos a hacer. Vos te comprometés a trabajar en mi finca desde el día de tu separación de la tierra. Óyeme, ¿cómo es eso? Desde el día de tu muerte vos vas a trabajar para mí. ¿Ya ha muerto? En mi finca. Hijo, pucha. Es que buen y sano no servís para nada porque siempre estás bolo y andás pidiendo. Óyeme. Aquí te traigo un contrato para que lo firmés. No sé firmar yo. Ahí sí, la canteó. No le pones ahí el dedo gordo. ¿Del pie? ¿Del pie? De cualquier lado, pero se lo pones. Oye, si no me siento y no es lo mismo. Peor todavía. O mejor, como vos querrás. No, pues ahí lo mismo es. Ya está firmado por mí. Yo te voy a pagar desde ahorita. ¿A ti me voy a pagar? ¿A mí? Sí. 50 monedas de estas todos los meses. Mira. Mira. 50 monedotas de esas de quién lo tengo. Moneda sobre moneda. 50 de esas, dice. 50 monedas como esta. Miralas. Me estoy mirando. Sentirle el peso. A veces lo siento. Son 16 onzas de oro. ¿Qué te parece? Aquí está el contrato. Firmá. Firmá. Jodido, pero si ya le digo que no haces firmar, hombre. Pues le pones el sello. Yo tampoco tengo sello. ¿Dónde va más? Sello del dedo. ¿De cuál dedo, hombre? ¿El gordo del pie o el de la mano? Cualquiera de los sellos. Todos valen. Hombre. Mire, mejor ahí. Hay una carbonera. Mira, me siento y me siento, hombre. Bueno, ¿qué? ¿Ah? Como vos querrás. Ahí va a quedar la huella digital, ¿verdad? Bueno. Firmá. Y vos, Claudio, aquí está tu moneda de oro por los tragos. Tomá. Te la tomé, Didier. Amigo. Claudio, el cantinero, había comprendido ya todo. Estaba temblando del miedo. Se metió detrás de un cancele en busca de un crucifijo. Y en el momento en que Justo iba a firmar, salió con el crucifijo en la mano echándole al diablo un jarro de agua bendita, amigo. No firmes, Justo. No firmes. Diablo. ¿Qué pasa, hombre? ¡Mirá! ¡Ay! ¡Mirá! ¡No! 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 ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Mirá! ¡Maldito! 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 Amigo, en el mostrador quedó la moneda de oro grandota, grandota Caliente que hasta quemó la madera, amigo Le tuvieron que echar agua bendita para que la moneda dejara de arder Desde aquel día justo novio volvió a averiguar, amigo Desde aquel día en que el diablo se lo quiso llevar ¿Sí? Hablando un día con Claudio, el cantinero Oigan lo que me dijo, oigan Yo desde que lo vi de supe que era el diablo Y más cuando vi de cómo la moneda quemaba el mostrador La moneda yo la tengo, ahí la tengo Digo, usted se la enseño Aquí la tengo, mire Aquí la tengo, aquí nomasito cerca el mostrador, mírela Es una monedota de oro Pero cuando le eché el agua bendita Se convirtió en fierro viejo Aquí está, vellala El propio diablo la dejó aquí El propio diablo Cuento auténtico, Wilberto Bonito, Panchito No, 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 Panchito Te gusta, verdad Ve, mucha gente de piedra menuda, Wilberto Cuenta que esto es cierto, oíste Por eso es que hay que saber beber, hombre El diablo se lo puede llevar a uno, oíste Un día de tanto se llevan al negrito Quiro Oíste, que no la para ¿Ah? ¿A quién? Ve, auténtico, hombre, Wilberto Aunque no lo crees ya Ve, auténtico, hombre ¡Ahí nos vemos, Wilberto! No, 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 no Gracias por ver el video.